Pusieron rumbo al horizonte y ya nada les detuvo Hicieron cala de su uniforme y sus ganas de ayudar los mantuvo De las aulas salieron los valientes, aprendieron de armas y de juicios Les entregaron herramientas suficientes para darle a la patria su servicio Que empiece ya la jornada para construir un mundo nuevo Abramos paso a las brigadas que conocen mejor el juego Vencir hijos del honor es decir amigos, paz, tranquilidad y pueblos más unidos Vencir hijos del honor es decir que hay fiestas, risas, alegrías y cantos como respuesta Somos hijos del honor, defendemos a Colombia Pulamos ante Dios Velar hasta el final por su custodia Vencir hijos del honor, defendemos a Colombia Teniente Sores, tome dos escuadras y se va inmediatamente para Pueblo Nuevo Se va por este lado, que son aproximadamente unos 22 kilómetros No se vaya por Llano Grande, ¿entendido? Entendido, capitán Lo quiero allá por ahí a las 11 horas Iniciando un plan fantasma de rutina Yo mientras tanto me voy a quedar aquí alistando los papeles que tengo que mandar a la brigada Me reúno con usted aproximadamente en dos horas, ¿entendido? Mientras tanto, usted se va haciendo cargo de la situación Bordero, capitán Siga, teniente Bueno, compañeros A las 11 de la mañana en punto Debemos tomarnos el Pueblo Nuevo Usted, Ricardo, va a entrar por la carretera principal Y se ubicará enfrente al banco José Lina entrará por la segunda calle Y va a entrar directamente a la iglesia Hay que echar mucho ojo, ¿no? Recuerden bien cómo son las órdenes Hay que hacer todo exactamente como les estoy diciendo Me ordena, mi teniente Ya vamos tarde, por favor embarque en la patrulla Me ordena, mi teniente ¡Alto la patrulla! ¡Ale! ¡Ve! Segunda escuadra a embarcar Por la derecha y por la izquierda, rápidamente Nuestra primera misión Pero ni se imagina quién sabe qué cosa, Felipe ¿Cómo así? Sí, esto no es una película de guerra Ni va a haber combates todo el día Seguramente vamos de paseo Mire, ¿sabe qué es lo que vamos a ir a hacer? Una requisa en Pueblo Eso es todo Entonces, según usted, ni llevemos el fusil Porque, ¿para qué? Eso es cosa suya Pero no se ponga bravo, hombre ¿Qué puedo hacer si esto es la realidad Y ni una película de guerra? Bueno, Pedrero, ya estamos listos Listo, mi teniente Bueno, eso me alegra Disculpe por dañarle el descanso, ¿no? No, tranquilo, despreocúpese Al contrario, a mí me gusta ir de vez en cuando a ese pueblo ¿Ah, sí? Sí ¿Y eso por qué? Unos intereses que tengo que visitar, mi teniente Y me imagino que son femeninos, ¿o no? Femeninos, mi teniente Oiga, Pedrero, usted tenga cuidado Porque yo no quiero que el cura me diga Que usted está coqueteando a las señoras del pueblo Y vengan a hacerme el reclamo Despreocúpese, mi teniente, tranquilo Mi teniente, para solicitarle ¿Usted va para Pueblo Nuevo? Ah, que sí, Lanza ¿Me podría hacer un favor? Claro Llevar esta carta y ponerla al correo No se preocupe, Benítez Es para mi familia, mi teniente Es que ellos no saben nada de mí A ver si saben algo No se preocupe Sea gracia, mi teniente Teniente, señores, está hoche ¿Qué ordena, mi capitán? Ya me lo imaginaba en Pueblo Nuevo ¿Qué pasa, teniente? Ya vamos, mi capitán Vaya ¡Gutierrez, vamos! ¡Gutierrez! ¡Venme, Pedrero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que irnos! Una vez hayamos tomado posiciones Usted va a entrar al banco Tenemos que recuperar toda la plata que haya en la caja fuerte No va a dejar ni una monedita Listo, no hay problemas Y el comando número dos en ese mismo instante Debe estar realizando un retén sobre este punto de la carretera Por ahí no puede pasar nadie Mucho menos la plaga, si es que aparece por ahí Bueno, señor Usted va a ir a cortar la comunicación del pueblo Tiene que botar esa antena que hay allá, ¿no? No hay problema ¿Claro todo? Sí, camarada Listo, camarada Listo, compañeros Ahí viene ¡Alto, alto! ¡Bájense! ¡Bien de rápido en el chico! ¡Alto, alto! ¡Bien de rápido en el chico! ¡Esto de lentes! ¡Chortena, mi capitán! Venga, para acá, tigre. ¿Qué está haciendo? Mi capitán, desde que llegamos al llano no hemos tenido contacto. Entonces decidimos que debíamos de hacer ejercicio para mantenernos en buen estado físico. Esto por acá es muy pasivo, mi capitán. ¿Qué le pasa? Acabo de recibir un informe por radio. Me dicen que se está llevando a cabo un retén sobre la carretera de Llano Grande. ¿Y qué decide? ¿Vamos para allá? No quisiera equivocarme, tigre. No lo entiendo, mi capitán. Mire, no tenemos un helicóptero disponible para hacer una acción rápida. Por otro lado, a mí se me hace que algo muy grande se esté afectando allá. No quisiera saber que eso es solo una distracción allá a lo del retén. No quisiera caer en esa trampa, tigre. ¿Entonces qué hacemos, mi capitán? Maldita sea, no lo sé, tigre. Perdón, mi capitán. Por radio me comunican que son muchos los caminos atacados. Arranquemos, tigre, y que mi Dios nos bendiga. Como ordene, mi capitán, voy a preparar los equipos y las motos. Vaya, tigre, vaya. Rápido, rápido. ¡Alto! Mirar a la derecha, al trote. ¡Mar! Estamos presentando Hombres de Oro. El resto de nosotros nos haremos cargo del único puente que entra al pueblo, el de Caño Seco, y lo dinamitaremos por si, en caso de que, aunque yo no lo creo, logren mandar refuerzos desde la brigada, no pase por ahí nadie. Nadie puede entrar ni salir de ese pueblo. Hay que cortar toda la comunicación con el mundo exterior. ¿Entendido? Voy a pedirle el favor a mi teniente que me deje llamar a la casa, aprovechando que estamos en el pueblo. Mire, le recuerdo que vamos es a trabajar, no de paseo. ¿Pero que le puedo preguntar una cosa? ¿Usted qué tiene hoy contra mí? Nada, ¿por qué? Porque todo lo que le digo lo critica. ¡Qué cosita, hombre! No, lo critica no. Le hace ver las cosas, que es diferente. Bueno, gracias. Bueno, supongamos que le dan el permiso y llama. ¿Qué le va a decir a sus papás? Pues nada, saludarlos. Saludarlos. Mínimo les dirá que está metido en la zona de combate con una ametralladora en el hombro, en plena selva. ¿Va a seguir? Ese es el tipo de cosas que les va a decir. Bueno, ¿y si así fuera qué? ¿Para qué los va a preocupar, hombre? Ya bastante tienen con su ausencia, para sumarles otra angustia más. Mire, si usted quiere ese Rambo, es problema suyo. Pero ¿cómo van a quedar ellos pensando que todo lo que usted les dijo es cierto? Y que tiene usted un peligro al voltear de la esquina. Mire, cuando sea famoso y llegue a necesitar un asesor de imagen, lo contrato fijo. Famoso. ¿Sabe cómo se puede hacer famoso rapidito? Póngase a escribir sus memorias de todos los combates en los que ha participado. ¿Sabe que no es mala idea? Ay, Felipe. Mire, usted máximo puede escribir sobre el día que le pasó una arañita de este tamaño, como a 20 metros de la cama, y se puso a chillar toda la noche del susto. Este es el peor peligro que ha tenido usted en el ejército. ¿Estamos claros? ¿Todos entendieron? Entendido. No hay ninguna duda, ¿cierto? No, no, no hay ninguna duda. Entonces todo nos tiene que salir exactamente como lo planeamos aquí. Bueno, a recoger y nos vamos. ¡Rapidito, rapidito! ¡Rapidito! 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 Gracias por ver el video. Atire, te ayudo. Quieto, le vuelo a la cabeza. ¿Qué pasaría? ¿Será que nos tendieron una emboscada? ¿Qué pasaría? Ahora me voy a ganar un sermón de su eminencia, el escritor. Esos. Fresco solo lo hacía para que tuviera material para su novela. Mire, tranquilo. Con escribir que tenía un idiota de lanza como amigo mío más que suficiente para mi libro. ¿Qué pasa, pedreros? No se ve, mi teniente. Parece que es batería. Bueno, revisemos a ver qué pasa, hombre. Sí, mi teniente. Malas noticias, mi teniente. Bueno, ¿qué pasa? Hable a ver. La tapa del distribuidor sacó la mano. Ah, maldita sea lo que nos faltaba. Y parece que nos va a tocar quedarnos varados un buen rato. ¿Qué hacemos, mi teniente? ¿Cómo que qué hacemos, mi teniente? Eso le pregunto yo. ¿Qué hacemos? ¿Usted que sabe de esto o no? Pues, sería ir al pueblo a ver si conseguimos una nueva. Si usted autoriza, voy en el jeep. Con la consigo y me regreso y listo. ¿Usted cuánto cree que se puede demorar? ¿Qué, pues? Yo no sé, mi teniente. Pedreros. Mucho cuidado. No se me vaya a demorar, ya sabe. Tranquilo, mi teniente. Bueno, vamos a colocar una carga ahí en la base de ese puente. Y las otras dos a la salida, ¿entendido? Entendido. Vamos a abajo, nos vamos. ¡Abajo, vamos! ¡Ché, pues! Lo único que lo olvidemos sería el... ¡Ché, pues! Lo único que lo olvidemos sería el atar nuestra presencia. Y se nos vendría toda esa plaga encima. Vamos. Fernando, hay que poner esas cargas rápido. Ahí viene, los chulos. ¡A tierra! ¡Ché, pues! ¿Cómo les parece, tigre? ¡Nuestro primer combate juntos! ¡No voy a anotar, mi capitán! ¡Marca rápido! ¡Al trote! ¡Rápido, rápido! ¡Muevan a soldados, rápido! ¡Al trote, al trote! ¡Van cubriendo uno detrás del otro! ¡Rápido! ¡Cura, cura, soldado! ¡Cura, cura, cura, cura! ¡Rápido! Estamos en una zona sumamente peligrosa. Por lo tanto, vamos a tomar medidas de precaución. Estaremos aquí aproximadamente una hora varados. Por lo tanto, Gutiérrez... ¿Qué ordena, mi teniente? Usted y su equipo. Se van a hacer cargo de la seguridad de los alrededores. Como ordena, mi teniente. Radiooperador. Usted quede con mi teniente. Como ordena, mi cabo. Ustedes dos presten seguridad 50 metros adelante. Ustedes dos, 50 metros de atrás. ¡Rápido, rápido! Ustedes dos, 50 metros de la derecha. Ustedes dos se quedan. Ustedes dos, 50 metros de allá. Arranquen. Ustedes dos. Nos quiero cerca del camión. Quiero que estén en silencio y pendientes de cualquier cosa que suceda. ¿Entendieron? Como ordena, mi teniente. Retírese. Se oyó, ¿no? Zona peligrosa. Así que agárrese a escribir. No se le pueden olvidar esos detallitos. Si quiere, le dicto. La primera vez que vengo al llano. Y en el momento en que menos lo esperábamos... Uy. En el momento en que menos lo esperábamos, se varó al camión en el que nos transportábamos. Sí, yo salí un rima. ¿Rima? Me doy cuenta de que como no se calle, muy pronto tendré que escribir cómo mi lanza se quedó sin dientes. Y por culpa de un puño del protagonista. Bueno. Si eso le da espectacularidad al cuento. Bueno, pero sigamos. Estábamos en un llano solitario. En medio de la nada. Solamente habían bandoleros. ¡Rápido! ¡Ese es ese cable para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya va siendo hora. Ustedes dos, salgan a esa carretera y atraviesen un tronco allá. Que nadie pase por ahí. Hay que bloquearla. ¡Listo, camarada! ¡Listo, camarada! ¡Listo! 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 Deben ser como las 11 de la mañana. Ah, es temprano. Acá vengo. Ah, es temprano. Hola, ahí. En unos 10 minutos me la consiguen. Muchachos, háganme un favor. Quédense aquí y de paso me la reciben. Mientras yo voy a hacer una vuelta de índole personal. Listo, nos vemos. ¿Se lanza un agua o algo? No. Y ni una tienda, hermano. ¡Está tratando de escapar! ¡No podemos dejarnos ir! ¡Andando! ¡Capitán! ¡Mi capitán! ¿Qué pasa? Acaban de informar por radio que la guerrilla se tomó a Pueblo Nuevo, mi capitán. ¿Cómo? Creo que están atacando el puesto de policía en el banco, mi capitán. ¡Lo suponía! ¡Todo esto no es más que una distracción! ¡Mi capitán! ¿A Pueblo Nuevo no fue donde usted mandó a mi teniente Suárez? ¡Así es! Allí deben estar. No podemos abandonar a esos hombres. ¡Son mi responsabilidad! ¡Fue tiempo, capitán! ¡Vamos! ¡Mi capitán! Por la carretera es el doble camino a Pueblo Nuevo, mi capitán. ¿Qué sugieres, sargento? ¿Por el llano? ¡Por el llano, mi capitán! ¡Andando! ¡Vamos! Lo sub 0 2 3 2 2 2 6 2 park 4 Estamos presentando Hombres de Honor Ya nada que llegue Muchachos nos atacan Vámonos la guerrilla, vámonos, vámonos, rápido, rápido Vamos, rápido, rápido ¿Ya se entregaron la tapa? ¿Qué crees? Ahí entra el pan Lanza, rápido, rápido Que no cabe sale al teniente Entendido, halcón, entendido Maldita sea, que se hizo pedreros ¿Será que alcanzaron a ser atacado en la toma del pueblo, mi tiente? No, no creo El ataque acabó de empezar Él ya debería estar aquí Pues sí, ¿no? A no ser que se haya quedado visitando una de las amigas que tiene ya No, yo no creo, mi tiente Pues más le vale Porque esa sí no se la va a perdonar En ese pueblo nos necesitan Tenemos que llegar como sea ¿Y ahora qué estás sintiendo? ¿Qué voy a sentir? Es su primera patrulla Puede ser importante para su libro Póngale cuidado Arreglamos el camión Y nos vamos para el pueblo Sin saber lo que está rodeado de bandoleros Hacemos una requisa a los habitantes Nerviosos e insolados Sigo molestando, fresco Y verá que no lo voy a nombrar ni en las memorias ¿Memoria? Bien, chino Así empezó García Márquez ¡Ey, González! Sotomayor Vengan acá ¿Qué ordena? ¿Qué ordena, mi teniente? ¿Ven ese camión que viene allá? Dejen que se acerque un poco y lo detienen ¿Y qué hacemos con él, mi teniente? Ustedes no hagan nada Solamente deténganlo Yo me encargo del resto Con orden, mi teniente ¡Alto, alto, alto! Un momento, por favor Ya viene mi teniente Lánzalo, logramos Gracias a Dios no nos pasó nada ¡Oiga, cuidado! ¿Usted sí cree que se puede hacer algo? El conductor dijo que podía hacer la tapa al distribuidor, más o menos Vamos a intentarlo Debe ser problema de electricidad Dele a ver ¡A Gutiérrez! Dele a ver, hombre ¡Tenemos afán! ¡Rápido! Mi teniente Las llaves ¿Cómo que las llaves no están ahí? No, aquí no hay nada, mi teniente ¡Ah, se las llevó pedrero lo que nos faltaba! ¿Y en ese caso qué? ¿Qué podemos hacer? Intentemos prenderlo directo Mi teniente Para solicitarle ¿Qué quiere? Yo conozco a la necesidad Bueno, si no tengo más oportunidad, entonces hágale Espérese, Gutiérrez Vamos, vamos, rápido Ok, dele ¡Dele, dele, dele! Un momento, un momento Espérese, Gutiérrez ¿Listo? Ok, dele Dele, dele, dele Listo, vamos, 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 vamos tarde Estamos listos, abajo Vuelve la patrulla, Gutiérrez ¡Dale, mi teniente! ¡Forma la patrulla, rápido! Bien, Felipe No se preocupe, que ni yo mismo la astronauta ¿Cómo así? ¿Fue pura suerte? Amigo Muchas gracias Bueno, teniente Yo le voy a pedir un favor Devuélvase que más adelante hay problemas Ah, bueno, teniente Suerte, de a lo largo Gracias Bueno, soldados Hemos sido informados que Pueblo Nuevo está siendo hostigado por un grupo de bandoleros Eso quiere decir que de aquí en adelante vamos a extremar las medidas de seguridad para evitar problemas Problemas Problemas, ¿qué clase de problemas? Creo que aquí debe estar el segundo capítulo de su novela Embarque la patrulla, Gutiérrez Ordena, mi teniente Acto la patrulla Para la izquierda Por la izquierda y por la derecha Embarcar Rápido, rápido, rápido Dale, rápido Si no me moría en el pueblo y ahora con esta Estoy pensando que nunca me voy a morir Hernán ¿Qué pasa? Tiene un carro con tropa Bien ¿Ya está todo listo en el puente? Listo, camarada Entonces, a tomar posiciones y vamos a esperarlos con mucha calma Camarada, listo No, no le pasó nada Oiga, ¿ese no es el camión? ¿Cómo se desbararían? Eso muchachos Acérquense más Un poquito más Dios mío, ¡nos atacan! ¡No, mi teniente! ¡Es una emboscada! Emboscada, desembarcada Rápido, rápido, rápido ¡La operador! ¡La operador, teniente! Rápido, rápido, rápido Alcón 6, de Cobra 6 Alcón 6, de Cobra 6 Para informarle que hicimos contacto cerca de Caño Seco, cambio Cobra 6, la ayuda va en camino Repito, sosténgase La ayuda va en camino Recibido Quedamos, Cope Ahora sí tiene material para sus novelas Felipe, cálmese No le pueden olvidar nuestra instrucción Tengo que bajar cada munición porque no sabemos cuánto va a durar esto No voy a aguantar mucho Estamos entrenados para esto Así que saldremos adelante, ¿oyó? ¿Por qué nosotros? Mire, solo piense una cosa A cualquier persona le puede pasar ¿O qué me dicen esas personas que tienen que aguantar tanta violencia todos los días? Solo tenemos que hacer una cosa, Felipe Y es defenderlos Porque confían en nosotros Así que no les vamos a fallar, Felipe ¡Cálmese! Dios, Dios ¡Soldado! Venga, cúrame Venga 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 Vamos Vamos Adentro 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 Yo me comí Yo sé Yo sé Tranquilo No me comí No me comí No me comí No me comí Pobres pedreros Así es la vida, Lanza Así es la vida Y no nos la vamos a dejar quitar Tranquilo 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 Descánse No me comí No me comí No me comí Aquí tengo la llave Es tarde, Pedrelo Ya es tarde Descánse Vámonos Ya tengo Descánse Para descansar Descánse Pedrelo Pedrelo no me diga Que va a dejar A sus intereses femeninos Allá botaba ¿Qué me digas? Bien 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 Despañé mi teniente Disculpenme Está valiente Pedreros No diga eso Le prometo que La próxima vez no No me vuelve el carro Y no voy a andar así A pasadas Y no me iré de su lado La próxima La próxima ¡Soldados! Sáquenlo Tíganlo atrás Vamos Rápido Medio operador No te ganes Alcon 6 De Cobra 6 Alcon 6 De Cobra 6 ¿Dónde diablos está el apoyo? Malita sea ¿Dónde está el apoyo? Recibido Quedamos cofe Vamos Ustedes Con sus hombres Por la derecha Vamos Soldado Cerrante Estamos presentando Hombres de honor Vamos Vamos a resistir Hasta que llegue la ayuda Y esto no es una orden Es un favor que les pido Lo haremos Mi teniente Resistiremos Eso Me gusta que hablen Y Pedreros Mi teniente ¿Cómo sigue? ¿Acaso está? No, está bien Está muy bien ¿Pero resistirá Hasta que llegue la ayuda? Sí, va a resistir Hasta que llegue la ayuda ¿No? ¡Muchas gracias! ¿Qué pasa, mi capitán? Ya lo veremos. Lo suponía, está minado. La ayuda ya viene en camino. Teniente, es mi último proveedor, ¿qué hago? Tiene que resistir y tener fe, sotomayor. No quiero que obtenga un cartucho hasta que no nos disparen. Vamos a cuidar la munición, ¿entendieron? Bueno, soldados, somos valientes. ¡Vamos, adelante! No vamos a llegar, mi capitán. Parece que tienes razón, sargento. A este paso no vamos a llegar nunca. Capitán, el helicóptero. Así,Google. ¡No queda! ¡No! No quiero que te heen, pero no富iste. Cómo بدas. Tigre, permanezca aquí con unos hombres Lo mandaremos a buscar en pocas horas ¿Cómo está el capitán? Usted y Ortiz permanecerán aquí Los demás embarcan ¡Vamos a un minuto de llegar! ¡Prepárense! ¡Prepárense, Tigre! Justo cuando pensábamos que debíamos atender a Dios por un buen tiempo Así es, mi capitán Yo ya perdí la cuenta de cuántas misiones está Realmente son muchas Pero uno no deja de ver cuánto miedo le da esto ¡Me ocupa eso, mi capitán, el día que no sienta miedo! ¡Eso es así, Tigre! ¿Qué le pasa, Tigre? ¡Nada, mi capitán! ¡Vamos, Benítez! ¿Usted quiere decirme algo? ¡Dígamelo! ¡Vamos, Benítez, Tícero! ¡Esa es la idea! Capitán, yo me daba cuenta que ustedes vienen preocupándose por algo que están pasando Y eso no debería ser así, mi capitán Yo he tenido comandantes buenos, regulares y malos He estado en bastantes combates Y ahí es cuando uno se da cuenta que en ese día, mi capitán ¿Y yo dónde encajo? Mira, mi capitán, no es por por brillarles Pero usted es de los buenos comandantes que ha tenido ¿Sabe por qué? Porque usted se preocupa en su gente, mi capitán A pesar de que no los dejo descansar y que les exijo al máximo A pesar de todo eso, mi capitán ¡Ánimo, muchachos! Ya casi lo logramos Me quedé sin munición, mi teniente Yo también, mi teniente ¡Va, Gutiérrez! ¿Sus hombres tienen munición? ¡Están rotando, mi teniente! Vamos a ahorrar cada tiro Y no vamos a retroceder ni un paso No nos van a vencer Vamos a seguir adelante y es una orden, ¿entendió? ¡Ficao! ¡Va, mi teniente! Teniente, escuche Es la ayuda, lo logramos ¡Llegó el apoyo! ¡Llegó el apoyo! Sargento No sabe la alegría que me da verlo por acá ¿Algún herido, mi teniente? No, sargento Pero pedreros lo mataron Lo siento mucho, mi teniente ¡Los tigres se están escapando! Usted coja una sección Mi teniente, coja la otra Entre los tres les vamos a tapar la salida ¡Vamos! ¡Rápido! Mi teniente Yo sé que es perder un hombre en combate Lo siento mucho Gracias ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Suéltame! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡A tierra! ¡A tierra! ¡Suéltate las armas! ¡Suéltate! Lo conseguimos, mi capitán Capitán, hicimos tres bajas Con estos tres capturados son seis Solo faltan los de Pueblo Nuevo Bueno, tigre Lamentablemente no nos podemos quedar aquí a disfrutar de este triunfo Nos vamos para Pueblo Nuevo ¿Cómo ordene, mi capitán? Teniente Inicia el registro de la zona Con ordene, mi capitán Targento ¿Qué ordena, mi capitán? Llévese a los detenidos y a las bajas cerca del helicóptero Con ordene, mi capitán Rollero González Zapata ¡Vamos! Teniente, una vez terminado el registro Lo quiero con sus hombres en Pueblo Nuevo ¿Entendido? ¡Cordene, mi capitán! Mucho cuidado con la carretera Mucho cuidado, puede estar mi nada ¿Entendido? Con ordene, mi capitán ¡Vamos! Estamos presentando Hombres de honor ¡Felipe! Ahora sí va a tener material para sus memorias Tuve miedo, Lanza Muchísimo miedo Tal vez hasta ahora lo conocí realmente como era Pero el solo pensar en mi familia Y la gente que confía en mí me hizo salir adelante Hoy con esto he comprendido para qué estoy acá Ahora sé por qué debo prepararme y por qué tanto entrenamiento Te juro, Lanza, que de aquí en adelante será el mejor soldado de la compañía Lo logrará, estoy seguro Y con todo lo que tiene que escribir ¿Por qué no le dijo mi capitán que lo dejara ir con él? No, gracias Ya tuve suficiente por hoy Pero estaba pensando en cómo debería empezar mi libro ¿Por qué no? En un lugar de la mancha De cuyo nombre no quiero acordarme Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Pedrero, ¿ya estamos listos? ¿Listo, mi teniente? De todas maneras, hombre, qué pena darle a añadir el descansito, ¿no? No, tranquilo, no se preocupe, mi teniente. Al contrario, a mí me gusta ir de vez en cuando a ese pueblo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Puente a ver eso por qué? No, es que tengo unos intereses personales que necesitar. Me imagino que femeninos. Femeninos, mi teniente. Oiga, Pedrero, usted da mucho cuidado. Yo no quiero que venga el cura a hacerme reclamos, que mi conductor, que se está levantando a todas las señoras del pueblo, cuidado. No, cómo se le ocurre, mi teniente, tranquilo. Pao Gutiérrez, de aquí en adelante usted se va a hacer cargo de las llaves. Mordé de mi teniente. Hasta siempre, Pedreros. Mordé de mi teniente. Mordé de mi teniente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.